Vamos a hablarle un poquito a los padres de familia que ya tienen hijos adultos, como que por lo general nos dirigimos a los que tienen niños o adolescentes, pero la verdad es que los que tienen hijos adultos pues tienen sus retos, no se deja de ser padres. Fíjate, yo tengo, mi abuela tiene 88 años y tiene hijos ya en la tercera edad, o sea, ha visto a sus hijos hacerse viejos y sigue siendo mamá, o sea, sigue preocupándose, sigue diciendo, les regañaré, no les regañaré, le diré, lo abordaré, o sea, no dejamos como padres de tratar de, no dejamos como padres de necesitar una orientación según la etapa en la que están nuestros hijos. Cuando nuestros hijos son niños, nuestra principal función es darles soporte a los hijos para que los podamos ir ayudando en su desarrollo. Cuando son adolescentes, nuestra función es ayudarlos a encontrar su identidad, pero cuando nuestros hijos son adultos, estoy hablando de padres de hijos con hijos de 20 años, 30 años, pues aquí nuestra principal función es que nuestros hijos vuelen, es lanzarlos al vuelo. Pero, ¿qué pasa? Que a veces los papás no quieren, no quieren que vuelen, no quieren dejarlos ir, o quieren controlar su vuelo. Dicen, sí vuela, pero no muy lejos, pero vuela para este lado, pero yo te escojo con quién vueles, pero no me gusta tu pareja, pero el trabajo que escogiste a lo mejor no. Entonces, a veces es el padre al que le cuesta trabajo dejar, soltar al hijo al que emprende el vuelo, o a veces son los hijos los que no quieren dejar el nido, que se quieren quedar ahí, que están muy a gusto en el nido, y es muy padre estar con papá y mamá, y son los hijos los que no quieren irse. El otro día platicaba con una señora, mamá de hijos entre 25 y 32 años, y me dice, no es posible que ninguno tiene planes de casarse, ninguno tiene planes de irse, ya lo que quiero es que se vayan. Los hijos entre 25 y 32. Entonces, dice, y no les veo planes, o sea, andan de novios, tienen relaciones largas y no se van, dice. Y ahí quiere el papá, ¿no? Dice, mi hijito, ¿qué horas son las que tú digas, mi hijito? ¿Cómo queda la tortillita? Quemadita, tostadita, calientita, fría, el huevito, ¿cómo te lo hago, mi hijito? A ver, la ropita, a ver, no te preocupes. La dejaste tirada en el suelo, yo la levanto, no te preocupes. A los veintitantos años. A los veintitantos años, ¿no? El tirán, están haciendo tiranos. Sí, lo que pasa es que, ¿cuál es mi recomendación cuando son los hijos los que no quieren irse? Que hay que irles quitando muletas, hay que irles quitando muletas. Una vez una mamá me decía, porque en verdad que la pasan muy mal, los padres de hijos 18, 20 años, deja tú que no sean independientes, que aparte tengan comportamientos negativos, que no trabajan, que tienen adicciones, no sé. Y entonces me dice, Claudia, es que te lo prometo, tenía diecinueve años el muchacho, veinte, varón. Y entonces me dice, Claudia, es que no le damos dinero, de verdad que no le damos dinero, no le prestamos el carro, no le damos nada. Y le digo, a ver, ¿tu hijo tiene agua caliente en tu casa? Sí. ¿Tiene un mini split que le quita el calor en el verano? Sí. Entonces, sí le das. O sea, realmente todavía lo estás apoyando con muchas cosas. Entonces, cuando el hijo respeta a los padres y agradece lo que se le está dando, podemos seguirlo apoyando. Pero llega un momento en que si el hijo ni siquiera respeta reglas, con mucho amor. Yo no digo, córrelo de tu casa, pero le puedes decir, mijito, me doy cuenta que ya estás listo para hacer tu vida. Tú aquí entras y sales cuando quieres. No respetas lo que se te pide. Entonces, es momento de decir, adiós, estás listo, me lo estás demostrando, te quiero mucho. Pero ándele a vivir su vida. Ahora, el problema es que a veces los papás no quieren. El problema es que los papás a veces somos como cuando le estás enseñando a un hijo a andar en bicicleta, que al principio se la sostienes. Pero, ¿qué pasa cuando el niño ya aprendió? No puedes seguirla sosteniendo. O tumbas al niño o te caes tú. Y a veces los papás queremos seguirla sosteniendo por control, por miedo a la soledad, porque nuestros hijos eran nuestro propósito de vida. Entonces, eso ya es personal. Tiene que ser un trabajo de los padres el decir, ya tengo que soltar a mis hijos. ¿Qué me está pasando? ¿Qué me causa tanto conflicto? Si no lo sueltan, ¿qué? Si no lo sueltan, ¿qué? Porque si no, lo sueltan, le sueltan la bici y le ponen rueditas a la bici también para que no se caigan, que ese es otro. Ah, vete a vivir solo, porque te voy a dar carro. Vienes por la comida cada semana, te voy a dar comida. Vienes y aquí lavas la ropa. No, pues mejor que no se vaya. Digo, es decir, que se ahorren la renta y que se la dé. ¿Por qué es importante soltar a los hijos? Porque esa es nuestra función como padres, enseñarlos a ir a su vida. Ese es el propósito de tener un hijo, darle herramientas para ir a su vida. Jorge Bucay dice, no es que yo quiera darles a mis hijos herramientas para ir a su vida para cuando yo no esté. No, quiero estar y darme cuenta de que tienen las herramientas para salir adelante. Quiero verlo, quiero sentir esa satisfacción. Entonces, cierro con una frase que a mí me gusta, le recomiendo a los padres que la digan a veces en las noches cuando entran en este conflicto, que dice, hijo, te veo con amor y te doy mis bendiciones cuando vas a tu vida como tú lo eliges. Ahí se las dejo. Pero ya vete. Pero ya, ¿no? Ya estás muy grande. Le digo, el hijo no tiene. Obvio. Gracias. ¿Dónde te pueden? En mi Facebook, psicóloga Claudia Acevedo. Claudia Acevedo. Es que sí, en verdad, digo, si el carácter se forja saliendo de tu casa, en verdad, punto. Digo, te haces sombrecito y entre más responsabilidades tenga desde chiquito, de que, a ver, dobla tu ropa, levanta el plato, de gracias, con permiso. Digo, si no, a veces los hombres terminamos madurando después de los 30, ¿eh? Y eso es malamente. Deberíamos estar maduros desde los 15. Respeto a todo. Exactamente. Hacemos muy mal como sociedad y desaprendemos a los 30 y a los 40, 45. Oye, o sea, vas madurando, oye, tenés comportamientos. Digo, hay que autocriticarnos, ¿eh? La verdad, digo, empezamos a despertar ya de adultos y no debiera ser porque los padres o no lo hicieron bien, y estoy hablando en plural, porque sería muy injusto decir los o no. Hay una autocrítica social. Porque como la primera, si no entendemos que la primera autoridad es la familia y el padre, no la vamos a hacer. Y por eso vemos a veces comportamientos de niños en adultos. La envidia, el pleito, los rencores, los resentimientos, las venganzas, todo ese estado de desánimos que traemos y que queremos ver en los demás. porque traemos un déficit de hogar. Y si nos atendiéramos más las emociones, nos ahorraríamos muchas cosas. Y en los 40, con los 50 andas queriendo ver culpables de tus sufrimientos en las otras personas. Y ya con divorcios, ya que tuviste pérdidas muy grandes, pues entonces, pero bueno. Y a veces tiene que ser un divorcio para aprender. Y a veces tiene que ser una pérdida para aprender. Digo, en toda ella de enseñanza, es que es muy importante lo que dices, porque a mí me sorprende que todavía está en esta etapa de la vida, haya problemas de que, y tienes consultas, ¿no? Porque tú vienes y hablas de lo que sucede en las puertas de las casas adentro, sin nombre y apellido, obvio, y que alertan y pegan mucho. Vino Mayra, le iba la semana pasada también y habló de madres tóxicas, que se parece mucho al tema, madres tóxicas que le dicen al niño o al hijo, ¿no? De que todos se despegan y que manipulan toda la vida los hijos estando casados. ¿En serio? Y yo digo, pero ¿cómo? Pues sí, tuvo miles de compartidas, cientos de comentarios, cientos de llamadas, es una explosión. Dices tú, ay, que Medina esos temas. Sí sucede, es ver, es lo que está pasando en la homosociedad, por eso es lo que tú hablas, lo que Mayra, Sergio, no sabes el impacto que está teniendo. Paulina, vas a decir, en verdad yo te felicito porque de repente digo yo, ¿a poco todavía sucede? Te estaba oyendo hablar y dije, sí sucede, ¿verdad? Me hablan Luis Alberto a poner cita a las mamás. ¿Le puedes dar cita a mi hija? Y le digo, ¿qué edad tiene tu hija? Treinta y dos. Y le digo, que me llame ella. Mis amores están preocupados. La mamá te habla para poner cita a la hija. Sí, claro, claro, pero eso es cada semana, y no, yo las entiendo porque están súper mortificadas, o sea, tengo muchas seguidoras ya que son abuelas y que dicen, es que mi hija necesita mi hijo, y me hablan, le digo, con muchísimo gusto, pero dile que ella me hable. ¿Cuántos años tiene el niño? Ocho, siete, no, treinta y cinco, ay, pero cómo, no, ¿dónde te pueden contactar? En mi Facebook, psicóloga Claudia Acevedo, ahí están todos mis datos. Perfecto, gracias, ¿eh? Que habla, ojo, Claudia viene y tocan fibras de lo que ocurre de las puertas para adentro, y entre más nos autocritiquemos y estemos conscientes, vamos a ser una mejor sociedad. Hasta para cruzar la calle vamos a tener conciencia, ¿verdad? Hugo, ya que estamos por acá. A ver, ¿quién habla?